En la Plaza Melchor Ocampo de la capital michoacana se lleva a cabo la vigésima recaudación de juguetes para los niños michoacanos de escasos recursos que les serán repartidos el próximo 6 de enero. Este maratón empezó a las 10 de la mañana en la Plaza Melchor Ocampo, terminará a las 10 de la noche y estamos tratando de superar el número de juguetes del año pasado. El año pasado más o menos se juntaron 15 mil juguetes, esperamos que este año rebasar la meta. El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, fue uno de los funcionarios que acudió a dejar algunos juguetes y compartió que lo más importante es que los adultos deben preservar la magia de los Reyes Magos. Los Reyes Magos deben, estoy seguro que van a dejar en todas las casas porque esa es una magia que debe de prevalecer, los niños están emocionados, contentos, haciendo sus cartas, portándose muy bien, estoy seguro, y los adultos tenemos que hacer lo que nos corresponde para que esa magia continúe, eso es lo más importante. Otros secretarios como de Salud y de Cultura resaltaron la importancia que tiene para los niños michoacanos esta colecta. Yo creo que venir y aportar juguetes para los niños morelianos y michoacanos es una actividad que trae alegría a muchos niños que de otra manera no tendrían acceso a esto. Y como todos los niños nacieron para ser felices, todos tenemos la obligación de aportar cosas para la felicidad de ellos. Los juguetes recaudados este viernes serán repartidos el 6 de enero en los 113 municipios del Estado que a través de sus ayuntamientos se otorgarán a las zonas más marginadas. Este evento es realizado cada año por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, DIV Michoacán y la Coordinación de Comunicación Social. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.